todos los huesos largos les vamos a estudiar una epífisis proximal, epífisis distal y una diáfisis. Eso es lo que hacemos con todos los huesos largos. Entonces iniciaremos con la epífisis proximal. ¿Qué es lo que encontramos en la epífisis proximal? Lo primero que vamos a encontrar, nos vamos a encontrar con una cabeza que presenta así como si fueran dos tercios de una esfera. En el centro de esa esfera tengo una fosita que es esta fosita, esta que ustedes ven aquí. Esa fosita es una fosita que se utiliza para que se inserte el ligamento redondo de la cabeza del fémur que va a ir directamente al acetábulo. Es decir, aquí había un ligamento y este ligamento lo mandaba directamente al acetábulo y es una manera de articularse, pero sobre todo de que no se separe la articulación intraarticular. O sea, esto ya está dentro de la articulación. Aquí encontramos dos partes importantes. Encontramos que después de esta cabeza tengo un cuello que es cilíndrico y aplastado. Entonces, aquí les marco en amarillo la cabeza. Todo esto es la cabeza. Luego tengo un cuello que se hace una parte más estrecha y terminando ese cuello voy a tener una zona que es la zona de los trocanter. Ya habíamos hablado un poquito de los trocanter. Tengo a mi trocanter mayor que está aquí, toda esta zona, y mi trocanter menor que está en esta zona. Entre los dos, yo tengo una línea en la en la parte anterior que está entre los dos trocanteres que se llama línea intertrocanterica, que es esta que ustedes ven aquí. Entonces, esto es en la parte anterior porque si yo volteo y veo la parte posterior, entonces veré nuevamente el trocanter mayor, el trocanter menor, pero en vez de que vea yo una línea, veo algo que le llamo cresta intertrocanterica, que es esta cresta intertrocanterica. Esto es una línea intertrocanterica. ¿Para qué van a servir los trocánteres? Los trocánteres nos van a servir para la inserción muscular. Acuérdense, aquellos que se insertan en el trocanter mayor o menor, van a determinar si hago una rotación medial o hago una rotación lateral del miembro superior. Eso va a ser algo muy importante. Ahora, regresándome a esta parte, nada más como para que no se pierdan ahí. Aquí tenemos a la fosita de la cabeza del fémur, donde, de donde va a salir el ligamento de la cabeza del fémur, que se va a ir a insertar aquí, en el acetábulo. Importante también, que éste va a tener su propia arteria, que va a venir encima del ligamento. Y la arteria va a recibir el mismo nombre que el ligamento. Es decir, arteria de la cabeza del fémur. Aquí va. Y le va a dar irrigación. Aquí pasan cosas importantes. Dentro de la cabeza y del cuello van a pasar cosas muy importantes. Miren, aquí veo nuevamente la fosita y el ligamento. Aquí yo les decía que esto era una articulación, o sea, que reforzaba la articulación intraarticular, o sea, de manera intraarticular, porque hay algunos ligamentos que la van a reforzar de manera extraarticular, o sea, en la parte más externa. Ahora, ¿qué es importante de aquí? De aquí, algo muy importante que ustedes deben tomar en cuenta es que cuando se fracturan estas, cuando se fractura, puede haber fractura de varias cosas. Puede haber fractura de la cabeza, y aquí vamos a poner, de la cabeza del fémur. Casi a todo esto le llamo fractura de cadera, pero hay que especificar, cuando yo digo fractura de cadera, yo me estoy imaginando que me estoy fracturando la pelvis completa. No. La fractura de cadera puede ser fractura de la cabeza del fémur. ¿En qué consiste la fractura de la cabeza del fémur? Esta es una lesión un poquito más rara, o sea, cuando se lesiona la cabeza. Es una luxación que ocurre de manera posterior, sobre todo en personas de edad avanzada, en personas que tienen un problema de osteoporosis y que se caen, y que entonces presentan esta fractura a nivel de la cabeza. ¿Cuál es lo más característico? Esto que estamos viendo acá. Una fractura de la cabeza del fémur me da esta sintomatología. ¿Cuáles son los signos y síntomas de esto que me está dando? Una pierna es más larga que la otra. Exacto. Entonces, la fractura está de este lado. ¿Por qué es el que está de este lado? Porque hay acortamiento del miembro afectado. La fractura de la cabeza no me da rotación lateral, me da rotación medial. Por lo tanto, esta no es la fractura de la cabeza. Lo que me da rotación lateral es la fractura del cuello del fémur. Este también da acortamiento y da rotación lateral, o sea, que esta es una fractura de cuello. Esta, además, la fractura del cuello tiene una importancia porque a nivel del cuello, vamos a verlo aquí, a nivel de cuello tengo a esta arteria, que es la arteria circunfleja medial. Entonces, si se fractura el cuello, también se puede llevar esta arteria y al llevarse la arteria provocarme una necrosis, ¿no? A ese nivel. Pero lo más característico, o sea, no necesariamente se lo lleva, si se lo llevara ya sea que arteria le da, y si no se lo lleva, va a ser una acortamiento del miembro y rotación medial. Eso es lo que nos va a hacer. La otra que puede, la otra que puede pasar es una fractura, ya, bueno, ya les puse dos, de la cabeza, la del cuello, y otra que es fractura intertrocanterica, es decir, entre los trocánteros, o sea, que abarque toda esta línea, que me abarque toda esta línea, y que vaya de trocánter mayor a trocánter menor, así, intertrocanterica. Esta intertrocanterica es, pues, como una forma de una fractura extracapsular, o sea, pasa por fuera, por supuesto, y aquí la torsión de los músculos, ojo, aquí, cuadriceps femoral, y los aductores pueden producir acortamiento y rotación lateral, o sea, esta, la intertrocanterica, me produce lo mismo que la fractura del cuello, la intertrocanterica, o sea, acortamiento y rotación lateral. La única manera que tengo que determinar si es una o es otra, pues, es viendo la radiografía, ¿no? O sea, veo la radiografía y veo cuál de las dos es, este... Entonces, para estas fracturas, pues, lo que se hace es un reemplazo, ya sea de la cabeza, o ya sea también de la cetábulo. Eso es lo que normalmente se va a hacer. Ahora vámonos a la diáfisis. A nivel de la diáfisis, si yo hago un corte a nivel de la diáfisis, voy a ver esto. Voy a ver que tiene forma de un prisma triangular. Los bordes son puntiagudos y presentan una cara anterior, lateral y medial. Entonces, aquí lo vemos, una cara anterior, que sería esta, una cara lateral, que sería esta, y una cara medial, que sería esta. O sea, todas confluyen, o sea, estas dos últimas, la lateral y medial, van a confluir aquí, en un sitio que me va a formar una línea que se llama línea áspera. Hagan de cuenta que esta sería mi línea áspera, sería el equivalente acá. Esta línea áspera está justo localizada en la región posterior. Y estas líneas van dirigidas al trocánter mayor y al menor, ¿sí? Me voy a mi región posterior y veo justo, ahí se ve muy bien la línea, que es toda esta línea. Esta es la línea áspera, sitio de inserción muscular, mi línea áspera. Para finalmente irme a la epífisis distal. ¿Qué es lo que veo en la epífisis distal? Primero veo unos cóndilos. En la vista anterior, yo voy a ver cóndilos. Esto sería anterior y esto sería posterior. En la vista anterior, vamos primero a la vista anterior. En la vista anterior veo en esta zona la región que está arriba de los cóndilos, que se llaman epicóndilos. Si están arriba de los cóndilos, les llamo epicóndilos. Tengo un cóndilo medial, que es un poco más voluminoso que el lateral. Aquí podemos ver el epicóndilo, como si se ve mucho más voluminoso, que es el medial. Presenta también aquí, ahora sí, en la porción posterior, voy a ver a mis cóndilos. Un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Y entre los dos cóndilos, lateral y medial, voy a encontrar una fosa que se llama fosa intercóndile, que es esto que ustedes ven aquí. Esta sería mi fosa intercóndile. Los cóndilos se van a caracterizar por presentar tubérculo para los gastrocnemios. El cóndilo lateral, además, presenta una fosita para la inserción del músculo poplítico. O sea, este, además, tiene así como una fosita para la inserción del músculo poplítico, pero ambos para los músculos gastrocnemios. En la región anterior, este presenta una carilla que se llama carilla patelar. En esta carilla patelar se va a articular la patela. ¿Qué es la patela? Es un hueso sesamoideo. El hueso sesamoideo más grande del cuerpo. Este hueso sesamoideo tiene la forma de la semilla del sésamo. Por eso se llama hueso sesamoideo. Esto que ustedes ven aquí, estos son los epicóndilos. Estos son los epicóndilos. Esto que marqué en verde es la patela, la cual, les digo, tiene una forma de semilla del sésamo, por eso se llama así. Yo lo quito y justo la patela se articula en esta zona, que es la zona articular, para la patela. Ahí se va a articular. La patela, o todos los huesos sesamoideos, tienen una característica. Se desarrollan entre qué? Entre tendones, ¿no? Entre ligamentos, no. Entre tendones. Entonces, vamos a ver aquí esto. Este que está desarrollado entre tendones, véanlo ustedes. Este tendón se llama tendón del cuadricefemoral, que va a insertar al músculo cuadricefemoral justo a la rodilla, a la patela. Y este es el otro tendón, que es el ligamento, perdón, tendón de la rótula, el tendón rotuliano, o tendón antes llamado tendón patelar. Entonces, este se desarrolla entre estos dos y este, y va a ser, va a ser fundamental para el funcionamiento de la rodilla. Lo vamos a ver en nuestra siguiente clase. Ya nada más aquí, quitamos esto y les enseño los cóndilos. Quitamos esto, nos vamos a la parte posterior y en la parte posterior, fíjense, aquí tengo a los cóndilos. Un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Y en medio de estos tengo a la fosa intercóndile. Todo esto me va a servir para inserciones musculares. Por eso, no voy a pasar ni a rodilla ni a pierna sin antes ver todos los músculos que se encuentran en la región del muslo, que son los músculos que voy a localizar en esta zona. Los músculos del muslo, para que ustedes me entiendan, los músculos del muslo los vamos a dividir en tres regiones. La región anterior, que va a ser todo esto. Primero vamos a dividir. Tengo músculos de la región anterior, músculos de la región que posterior y músculos de la región medial. Muy bien. Entonces, tengo tres compartimentos diferentes, uno anterior, uno posterior y uno medial. Evidentemente, cada uno va a tener inervación diferente y función diferente. Los nervios aquí van a ser muy sencillos. Prácticamente todos los que inervan a la parte anterior proceden de qué nervio. Nada más, imaginen ustedes, hay dos que los vamos a sacar muy fácil y que es por pura relación anatómica. ¿Qué nervio venía aquí abajo del canal inguinal y pasaba y hacía un anillo y venía justo hacia la parte anterior? El femoral. El femoral. Muy bien. Entonces, prácticamente todos los de la región anterior están inervados por el nervio femoral o por algunas ramas del nervio femoral, pero principalmente el femoral es el que me va a dar aquí. En la parte posterior, ya lo vimos, justo en la región glútea, ¿quién sale y va a inervar a toda la parte posterior? El nervio siático. El nervio siático. Entonces, el posterior está dado por el nervio siático. Y en la parte medial, ¿por quién estaría? Por el nervio obturador. Entonces, este quizás sería el más complicado, pero estos son muy sencillos porque solamente es por relación de los nervios. Entonces, la anterior sería el nervio femoral, la posterior al nervio siático y la medial al nervio obturador. Por supuesto que las funciones van a ser diferentes. ¿Qué se imaginan que hacen los músculos que están en la región anterior? Así también, esto lo vamos a decir de manera general. Flexión. Flexión. Pues me ayudan a la flexión. Vamos a ver que tienen más funciones, pero así de manera general a la flexión. Los posteriores, ¿a qué me ayudarían? A la extensión. Y los mediales. Rotación. Abducción. A la aducción o abducción. Aducción. Por lo tanto, estos músculos, antiguamente se les llamaba músculos virginitatus. ¿Por qué? Porque hacen que las piernas se junten. Entonces, eran los músculos de la virginidad, así les llamaban. Y pues antes relatan que te decían las abuelas o las mamás, pues siempre las piernas cerradas. Entonces, por eso viene la parte de músculos virginitatus. Ahora son músculos adductores. Estos son músculos de la región aductora. Entonces, para estudiar los músculos del muslo, vamos a dividirlos en tres regiones y vamos a estudiar ahora cada uno de ellos. Entonces, empecemos con los músculos de la región anterior. Fíjense, los músculos del compartimento anterior del muslo, los vamos a dividir en todos estos músculos. En el músculo pectíneo, en el músculo iliopsoas que ya lo vimos, al músculo iliopsoas que está compuesto por un psoas mayor, un psoas menor y un iliaco. Y cuando junto yo al psoas mayor y al iliaco, tengo ahora sí a este que es el iliopsoas. Prácticamente, el psoas menor es independiente. Pero cuando yo junto a estos dos, porque se van a insertar en el mismo sitio, estos dos me forman al iliopsoas. Luego, tengo el músculo más largo de todo el cuerpo, que es el músculo sartorio. Y luego tengo un músculo que en realidad se forma de cuatro más, que es el cuadricep femoral, que se compone del recto femoral y de los bastos. Un basto lateral, un basto medial y entre ellos dos, el basto intermedio. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos con este pequeño músculo, que es el músculo pectíneo. El músculo pectíneo, ya quedamos, ¿por quién va a estar innervado? ¿Por el nervio qué? Femoral. Acuérdense que hemos repetido en múltiples ocasiones que cuando hablamos de músculos, les vamos a estudiar tres cosas. Su localización, su función y, ¿qué más? Su innervación. Y su innervación. Entonces, aquí tengo la innervación. La función, ¿cuál será? Ya me habían dicho, flexiona. Ok, sí flexiona. ¿Y qué más hace? Y aduce. Este, flexiona y aduce. Entonces, su función principal es la flexión, pero también me ayuda a aducir el miembro. Más o menos, este va de la línea pectínea, que ustedes ven aquí, del pubis. Esta sería la línea pectínea del pubis. Va a la línea pectínea del fémur. Entonces, tengo dos líneas pectíneas. Una que corresponde al pubis, que sería esta, y otra que corresponde al fémur. Entonces, va de línea pectínea a línea pectínea. Este es el músculo pectíneo. Este pequeño que vemos aquí, es el músculo pectíneo. Este músculo pectíneo, vamos a ver sus movimientos, ¿sí? Y aquí tengo el primer movimiento, que es el movimiento, fíjense. Ahí está la abducción, y esa es la aducción. Entonces, eso no lo hace, eso es lo que realmente hace, ¿sí? La aducción, o sea, junta el miembro inferior hacia la línea media. Y la otra función que tiene es la flexión del muslo contra la cadera. Vean, del muslo contra la cadera. Entonces, generalmente lo conocemos con flexión de la cadera. Pero en realidad es del muslo contra la cadera. Entonces, ese es el músculo pectíneo. Creo que no tiene mayor ciencia. Vámonos al siguiente músculo. El siguiente músculo, les dije que es un músculo muy grande. Tiene la característica de cruzar de la parte externa, o sea, desde la espina ilíaca anterosuperior, hacia la cara medial de la tibia. Por lo tanto, cruza la rodilla, cruza la rodilla. Nosotros esto ya lo habíamos visto, y es muy importante. Este músculo, que pertenecía a la región glútea, ¿quién es este músculo? Tensor de la fascia lata. Este tensor de la fascia lata se unía a esta cintilla, ¿sí? Que se llama tracto qué. Hiliotibial, este que está aquí, ¿sí? Este es mío. El tensor de la fascia lata y el músculo glúteo mayor, los dos se unían en el tracto hiliotibial para darle estabilidad a la rodilla. ¿En qué parte de la rodilla le van a dar estabilidad? En la parte lateral de la rodilla. Ahora vean lo que está haciendo el sartorio, y por eso saqué al tema de estos dos, porque el sartorio cruza y llega hasta la tibia, pero en la parte medial. Por lo tanto, el sartorio me va a ayudar a darle estabilidad, o sea, de manera secundaria, porque no es su función principal, le va a dar estabilidad a quién? A la rodilla, pero ahora de manera medial. Entonces, la rodilla, cuando se hace hacia lateral, se topa con el tracto hiliotibial. Cuando se hace hacia medial, se topa con el músculo sartorio, y por lo tanto, tiene cierta estabilidad la rodilla debido a estos dos componentes. Pero ahora sí, hablando de este, que es el músculo sartorio, también se le llamaba músculo de los costureros. ¿Por qué músculo de los costureros? Porque antes, no sé si alguno de ustedes ha visto una máquina de coser antigua. Las máquinas de coser antigua tienen un pedal en la parte inferior, y ese pedal, tú todo el tiempo lo estabas haciendo así, con el pie, para que la máquina girara. Entonces, es un músculo que se ponía como muy en práctica justo cuando hacías este ejercicio, y por eso le llamaba el músculo de los costureros. Ahora, este ya vimos que va de la espina ilíaca ante lo superior a la cara medial de la tibia. Esta es la tibia, fíjense, esta es la tibia. Esta porción sería la cara medial de la tibia, y aquí es donde se va a insertar, en la cara medial de la tibia. Entonces, cruza de lateral a medial. ¿Y cuál es su función principal? Flexiona, aduce, rota lateralmente el muslo. Muy bien, esas son las tres funciones. ¿Quién va a ser su nervio? Temoral. Ahí me está ayudando, ¿qué es su principal función? La flexión. Perdón, yo les dije aducir, y es abducir. Ya está, pero entonces hace tres funciones. Flexiona, abduce, y rota lateralmente. Creo que la rotación lateral también la teníamos. Aquí está. Esta es la rotación lateral que me ayuda. Ahí está. Me ayuda a la rotación lateral. Este músculo cuadrice femoral, en realidad, está formado por cuatro. El principal de ellos es este, que es el recto femoral. Es el que queda encima de los tres bastos. Entonces, tengo a mi recto femoral. Y este recto femoral va a ser muy importante porque tanto el recto femoral como todos los bastos van a sacar aquí un tendón. Y este tendón se va a insertar a esta estructura que la vimos ayer, que es ¿quién? La patela. La patela. Antes llamado la rótula. Este tengo al recto femoral y cuando yo quito la piel y la grasa me va a dejar ver también a dos bastos. Pero va a haber un basto que no me va a dejar ver a mí. Entonces, tengo al basto lateral y al basto medial. Evidentemente, el que no veo porque me estorba es el recto femoral. Vean lo que voy a hacer. Voy a quitar solo al recto femoral. Quito el recto femoral y ahora sí, ¿tengo a quién? Al basto intermedio. Todos con una misma inserción. Todos inervados por el mismo. ¿Quién le va a dar inervación a todos estos femoral? ¿Cuál va a ser la función de todos estos? Excelencia. Fíjense. Y aquí, para no confundirlos, van a ser, en cuanto a función, van a ser flexores de la cadera. O sea, me ayudan a la flexión de la cadera. Pero, al mismo tiempo, me están ayudando a la extensión de quién? De la rodilla. De la rodilla. Sí. Entonces, cuando les dicen, porque yo he visto que eso es una confusión muy común, les dicen, ah, estos son extensores. Y entonces, todo el mundo piensa que son extensores de la cadera. No, son extensores con respecto a la rodilla. Me ayudan a extender la rodilla. Gracias a esta inserción que van a tener hacia la parte de la rodilla. ¿Sí? Entonces, son extensores de la rodilla. Y, por supuesto, también le van a dar mucha estabilidad a la articulación coxo femoral. ¿No? Son músculos que me estabilizan la articulación coxo femoral. Vamos a verlos aquí. Fíjense, voy a quitar al sartorio, que ya lo habíamos visto. Voy a quitar al pectinio, que ya lo vimos. Voy a quitar al tensor de la fascia lata, que ya lo vimos. Para no nos causen ruido acá. Y ahora sí, me quedo con este, que es el recto femoral. Quito el recto femoral y ahora sí veo al complejo de los tres bastos. Basto lateral, basto intermedio y basto medial. Ahí tengo a mis tres, a los cuatro músculos que forman en conjunto el cuadricep femoral. ¿Sí? Y aquí quito uno, quito otro y quito otro. Y este, que es un músculo inconstante, lo voy a quitar para que no nos cause ruido. Luego se los, se los, este, platino. Si ven, ahora sí, ya no tengo, ah bueno, y quito a mi tracto iliotibial, que no tiene que ver aquí. Y entonces, ahora sí, ya no hay músculos de la región anterior. Hay unos que me quedan, que quedan arriba. ¿Qué son quienes? El complejo o los iliopsoas. Fíjense, aquí está el músculo iliaco, aquí está el psoas mayor. Y este que está aquí, que es el psoas menor. Aquí sí tenemos una misma función, una misma función, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, el psoas menor, el psoas menor va a flexionar, o sea, me ayuda a la flexión de la cadera. Ojo, me ayuda a la flexión de la cadera. ¿Y qué otra cosa va a hacer? Me ayuda a la flexión de la cadera y va a estabilizar la articulación de la cadera. O sea, flexiona y estabiliza la articulación de la cadera. Este nada más se encuentra entre T12 y L1. ¿Sí? Entre T12 y L1. Que aquí lo vamos a ver. Miren, entre T12, aquí estaría, y L1, aquí. Y entre T12 y L1, este se va a dirigir hacia la línea pectínea. Diferente a lo que hace el iliopsoas. ¿Sí? Miren, vean cómo se va hacia la línea pectínea. Esta, esta zona que está aquí, esta es la línea pectínea. ¿Se acuerdan que aquí estaba el músculo pectíneo que iba de aquí a la línea pectínea del fémur? Bueno, este va de T12 y L1 se inserta a la línea pectínea. Mientras que los otros dos que forman un complejo, que es el iliopsoas, iliaco y psoas mayor, forman el iliopsoas. Porque si ustedes ven, en este extremo, lo que van a estar haciendo, estos es que se van a unir para ir al trocánter. ¿Sí? ¿A qué trocánter van? Al trocánter menor del fémur. Al menor. Al trocánter menor del fémur. Y entonces, estos igual, en conjunto, los tres, van a estabilizar, van a flexionar la cadera y a flexionar también la misma. Aquí, aquí vemos nuevamente, vean ustedes, ¿quién es este que va de aquí a la línea pectínea? Suas menor. Suas menor. Ahora, ¿quién es este? El psoas mayor. Psoas mayor. Y va, fíjense, cómo va el psoas y el iliaco, se unen aquí para ir al trocánter menor del fémur. Psoas mayor y ahí está el iliaco. Y ahora sí, ya tengo a todos los músculos de la región anterior del muslo. Vamos a ver si ustedes pueden identificar estos músculos que tenemos aquí. Voy poniéndole número, nada más, con la finalidad de identificar. El recto femoral. El recto femoral. ¿El número dos? El basto lateral. ¿Basto lateral. ¿El número tres? El basto medial. El basto medial. ¿El cuatro? ¿El sartorio? El sartorio. ¿El cinco? No se alcanza a ver muy bien. Estoy de acuerdo. Nada más imagínate, ¿qué línea estaría aquí? ¿El pectinio? Exacto. Entonces, este es el pectinio. Y el siete, aquí en realidad son dos. Este es el complejo iliopsoas. Está el psoas mayor y el iliaco. De este lado estaría el iliaco y de este lado vendría el psoas mayor para irse al trocánter menor del fémur. Entonces, aquí vemos a todos estos. Y el número seis, ¿quién sería? Que no pertenece a la región anterior, ¿qué sería quién? El tensor de la fascia latana. El tensor de la fascia latana. Y esta, y esta cintilla o este tracto sería aquí, pongámosle aquí, número ocho. ¿Quién sería, Monse? ¿Qué es donde se está insertando el tensor de la fascia latana? El tracto iliotibial. El tracto iliotibial. Muy bien. ¿Se entendieron esto? Vámonos, entonces, ahora a los músculos del compartimento posterior, ¿sí? Estos músculos del compartimento posterior, vamos a ver que van a estar formados, fíjense, por el semitendinoso, por el semimembranoso y por el bíceps femoral. O sea, van a estar compuestos por tres músculos. Este bíceps femoral, vamos a ponerle aquí, uno, dos y tres, porque el bíceps femoral va a tener una cabeza larga y va a tener una cabeza corta, ¿sí? Entonces, todos, y aquí lo vimos así de manera general, todos los del compartimento posterior van a estar innervados por el nervio, ¿qué? Siático. Estos tres músculos, o sea, la cabeza larga del bíceps, el semimembranoso y el semitendinoso, o sea, solamente sacamos a la cabeza corta, van a formar a un complejo de músculos que les llamamos músculos isquiotibiales. ¿Por qué? Porque van del isquio a la tibia, ¿sí? Pues se llaman isquiotibiales, todos estos. Empecemos con el bíceps femoral y ojo, porque esto siempre se confunde, como este y este son igualitos, yo pensaría que este es el bíceps, ¿no? O sea, uno y otro, y en realidad no es así. Vamos a ver a estos. Ahí está el bíceps con su cabeza larga y el bíceps con su cabeza corta. Entonces, tengo bíceps, cabeza larga y bíceps, cabeza corta, ¿sí? Bien, estos dos, estos bíceps, cabeza larga y cabeza corta, la cabeza larga va a estar innervado por el nervio tibial y la cabeza corta por el nervio fibular. Ambos, ojo, ambos son componentes del nervio siático, ¿sí? O sea, seguimos hablando del nervio siático, solo que ya nos fuimos un poquito más específicos. ¿Cuál es la función de los músculos de la región posterior? En este caso, del bíceps femoral. Son extensores a nivel de la cadera. O sea, me ayudan a extender la cadera, ¿sí? Y flexionan y rotan lateralmente la pierna a nivel de la articulación de la rodilla. ¿Sí queda claro esto? Vuelvo a repetirles. Entonces, flexionan y rotan lateralmente la pierna con respecto a la articulación de la rodilla. Y con respecto a la articulación de la cadera, extienden todo el muslo, o sea, o extienden la articulación de la cadera. Entonces, son extensores y son flexores y rotadores laterales dependiendo hacia qué articulación me esté refiriendo. Aquí a la cabeza larga y vean aquí, tengo a la cabeza corta, ¿sí? Cabeza larga, cabeza corta. Ambos se dirigen, o sea, su inserción final está en la fíbula, ¿sí? Y en la fíbula está su inserción final, el semitendinoso. O sea, justo el que se parece a la cabeza larga del bíceps es el semitendinoso. Entonces, todo el mundo pensaría que estos dos forman el bíceps, pero no. Entonces, este es el semitendinoso, ¿sí? Bien, este semitendinoso está innervado por el nervio libial, que es un componente del nervio siático. Y este semimembranoso, vamos a verlo ahora aquí. Ahí está identificado el semimembranoso. ¿Y cuál va a ser la función de este? Este va a flexionar y a rotar medialmente la pierna a nivel de la articulación de la rodilla, ¿sí? Y a nivel del muslo la va a extender, o sea, lo mismo que el otro. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Que solamente por posición, fíjense, si este está hacia lateral, me va a ayudar a la rotación lateral. Y si este está hacia medial, me ayuda a la rotación medial. Entonces, lo único que varía de uno y de otro es la función de rotación. Este rota, que es el semitendinoso, hacia medial y la cabeza larga del bíceps rota hacia lateral. Esa es la única diferencia. Entonces, voy quitando uno, quito el otro, quito el semitendinoso y ahora sí, tengo a este que es el semimembranoso. ¿Qué va a hacer este? Lo mismo que el semitendinoso, ¿sí? Va a flexionar y rotar medialmente la pierna a nivel de la articulación de la rodilla y va a extender la cadera, ¿no? O sea, y extiende la cadera. Listo. Eso es lo que van a hacer estos. El uno es el bicep femoral, la cabeza larga, y el dos es la cabeza corta, el tres es el semitendinoso y el cuatro el semimembranoso. Perfecto. Cúsculos están compuestos por el aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor, el grácil y el obturador externo. Todos, como les dije, pues estaban inervados por el músculo, por el nervio obturador. Vamos a ver a estos. Tenemos a este primero, que es el aductor largo, ¿sí? Todos inervados por el... O sea, todos aquí ya, la función y la inervación, ya no voy a perder tiempo porque todos aducen y todos están inervados por el obturador interno, por el nervio obturador, perdón. Listo. Ya. Entonces, función para todos, la misma. Nada más vamos a reconocerlos. Este que es el aductor largo, justo va a ser uno de los más largos de esta región y va hacia la zona de la diáfisis del fémur, ¿sí? Hacia la región medial, justo, casi en contacto con la línea áspera, solo que acuérdense que la línea áspera estaba en la parte posterior. Está el aductor largo. Luego, este pequeñito que queda arriba sería, ¿quién? El aductor corto y luego quito el aductor corto y quito el aductor largo y voy a tener, ¿a quién? A este que le llamo aductor mayor. Este que es aductor mayor, en realidad, está compuesto por dos porciones. Por una porción isquiotibial, o sea, que se va a insertar en la tibia y por una porción que le llamo porción aductora. Entonces, tiene dos porciones. La porción aductora, que es la que está en esta parte, y la porción que se va a insertar a la tibia, que es la porción isquiotibial, ¿sí? La porción aductora, y aquí es algo que va a cambiar, la porción aductora está inervada por el nervio obturador. Mientras que la región isquiotibial va a estar inervada por el nervio tibial. Este es el único excepto que tenemos a la inervación de los músculos aductores, ¿sí? Y la porción isquiotibial del aductor mayor está inervada por el nervio tibial. Tenemos ahora a este músculo que se llama grácil, y la palabra grácil viene de delgado, ¿sí? Cuando dicen, ese músculo es grácil es porque es un músculo muy delgadito. Entonces, este músculo grácil, junto con el sartorio y con el semitendinoso, se van a insertar en un mismo sitio, haciéndome, o sea, cuando se insertan, justo cuando se insertan, hacen esta terminación. Es que aquí no se alcanza a ver bien, pero la inserción que hacen aquí, la hacen de esta manera. Bueno, no me he dejado, pero imaginemos que la inserción va a estar así. Si esta fuera la inserción, un músculo viene aquí, un músculo viene acá, y un músculo viene acá. Y a esto le llaman pata de ganso. Por la distribución de cómo se están insertando, llegan ahí. Ahora, los músculos de la inserción de la pata de ganso son importantes porque causan mucho dolor, ¿sí? A veces por un golpe ahí, a veces por un mal calentamiento, o sea, por no calentar y meterte a hacer ejercicio así, te pueden doler y te impiden la marcha adecuada. Entonces, hay una tendinitis justo, pero de la inserción de la pata de ganso. Hay que meterse a infiltrar, se pone una inyección de un medicamento que es un desinflamatorio esteroideo que se pone ahí de depósito y con eso se acaba el problema, pero es común que tengamos esto. Entonces, este es el músculo gráceo, músculo delgado, innervado por el obturador, como prácticamente todos los que ya hemos estado viendo. Y, por último, me falta el obturador externo, ¿sí? Aquí vemos cómo se dirige hacia el orificio obturatriz, pero este lo va a cubrir de manera externa. Y ahí tengo al obturador externo. Vamos a verlos aquí para ver si podemos ver todos los músculos. Fíjense, empezamos con el último que habíamos visto. Este que es el obturador externo. Ahí tengo a mi obturador externo. Quito el obturador externo y me voy hacia acá. Este es el aductor largo. Y arribita del aductor largo tenía yo al aductor corto. Entonces tengo al aductor largo y al aductor corto. Quito el aductor largo. Quito el aductor corto y me voy a quedar con estos dos. Con este, que es un músculo delgadito. Por lo tanto, este es el grácil. Y luego me quedo con este, que es el músculo aductor mayor. Este, este, mayor. Y este músculo aductor mayor con sus dos porciones. Una porción que va a estar aquí en esta zona, que le llamo porción aductora. Y otra porción, que es esta, que le llamo porción isquiotibial. Es más, si yo quisiera dividir las porciones, haría lo siguiente. Les pondría aquí. Y justo en esta línea, es la que me divide en una porción. Todo esto es la porción aductora y todo esto es la porción isquiotibial. ¿Por qué se divide en estas dos porciones? Porque tiene inervaciones diferentes, acuérdense. Esto está inervado por el nervio obturador y esto por el nervio tibial. Por eso, se está dividido en dos porciones diferentes. Y si yo quito este, ahora sí, ya no tengo ningún músculo de la región del muslo. Quedan claros los músculos de la región del muslo en una parte anterior, en una parte medial y en una parte posterior. Ya lo que hicimos fue identificarlo, saber su función y saber su inervación.